Hola que tal, bienvenido a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura y el día de hoy voy a compartir contigo 5 faucets con las que podremos ganar criptomonedas totalmente gratis El pago por supuesto es instantáneo, directamente hacia nuestra cuenta de faucetpay Con estas faucets vamos a poder acumular Dogecoin, Litecoin, Tron, BNB y USDT De forma super sencilla, así que quédate conmigo que ya comenzamos Como siempre quisiera pedirte antes que nada que te suscribas al canal, que actives esa campanita y me regales tu poderosísimo like Que a ti no te cuesta nada y a mi me ayuda un montón Vámonos rápidamente con la página que te voy a presentar el día de hoy Aquí es en donde vas a poder encontrar estas 5 faucets, te voy a mostrar como funciona una de ellas Y automáticamente vas a saber como funcionan las otras 4 porque el funcionamiento es exactamente igual Y es sumamente sencillo, la página se llama Constantinova Aquí es en donde vamos a poder ganar estas 5 criptomonedas de forma totalmente gratuita Y con el pago instantáneo hacia nuestra billetera de faucetpay Por supuesto será necesario que tengas una micro billetera en faucetpay Y que tengas vinculada en tu cuenta de faucetpay una billetera para cada una de estas monedas Ya que será necesario que proporciones una billetera para Dogecoin, una billetera para Litecoin, otra para Tron, otra para BNB Y así respectivamente Si todavía no sabes que es o como funciona faucetpay Te dejo también un video en donde vas a poder ver como es que funciona esta micro billetera de pagos También te dejo el enlace directo a cada una de estas faucets para que puedas reclamar tu criptomoneda favorita Yo te recomendaría que reclamaras en las 5 faucets Y ya sabes que dentro de faucetpay después puedes cambiar todo por la moneda que tú deses ¿Vale? Entonces vamos a ver como es el funcionamiento Va a ser muy sencillo Cuando llegas directamente a la faucet Lo que tienes que hacer es colocar en esta casilla la dirección de la moneda correspondiente Por supuesto vinculada a faucetpay Y en este caso vamos a reclamar BNB Nos dice que nos darían 59 satoshis de BNB cada 10 minutos Y podemos hacer hasta 10 reclamos cada día Por supuesto serán 10 reclamos en la de BNB 10 reclamos en la de Tron Y así 10 en cada una de estas faucets Vamos entonces a colocar por aquí la dirección vinculada Y luego desde aquí tenemos una opción Si presionamos este botón que dice 50% de bonus Nos va a llevar directamente a un acortador de enlace Y el bono que nos darán será mayor que 59 satoshis Ahora si no nos interesa ese bono Podemos bajar directamente y presionar el botón que dice login Y continuar con el reclamo Sin embargo yo creo que vale la pena ganar un 50% de bonus Simplemente por una tarea muy sencilla Vamos entonces a presionar ese botón Nos llevan directamente a esta zona En donde vamos a esperar por aquí unos segundos Hasta que nos aparezca el botón que dice next Vamos a presionar ese botón Y nos lleva hacia este enlace acortado En donde nuevamente vamos a resolver un captcha Y vamos a esperar unos segundos A que nos lance este botón para que podamos continuar Nos lanza un popup Regresamos a la página principal y tenemos por aquí este contador Una vez que ese contador llega a cero Nuevamente vamos a encontrar este botón que dice get link Cuando presionamos ese botón nos manda nuevamente hacia la página principal Y nos dice que ya hemos ganado ese 50% extra en nuestro reclamo Colocamos entonces nuevamente nuestra dirección Y ahora si vamos a presionar el botón que dice login Nos hacen resolver este captcha Y ahora si vamos a presionar el botón que dice claim Nuevamente nos lanzan un segundo captcha que es sumamente sencillo Y nos ponen por aquí números arábigos y números romanos Vamos a presionarlos en orden En primer lugar el 8 Luego el 5 El 1 El 3 Vamos a esperar nuevamente unos segundos Y ahora si vamos a presionar el botón que dice get reward Recarga la página y nos dice que ya ha sido enviado la recompensa Hacia nuestra billetera de Fawcett Pay Vamos hacia nuestro dashboard y vamos a recargar la página Y efectivamente aquí está por parte de Constantinova 89 satoshis de BNB Dentro de 10 minutos podemos regresar a esta página Y reclamar nuevamente otra recompensa Lo mismo podemos hacer con cada una de estas 5 Fawcett Y acumular nuestro saldo dentro de Fawcett Pay Como puedes ver el funcionamiento es sumamente sencillo No hay mayor misterio Así de sencillo podremos estar acumulando criptomonedas gratis Dentro de nuestra cuenta de Fawcett Pay Por ahora me parece que no tengo mucho más que añadir Simplemente quería compartir contigo estas 5 Fawcett Que me parecen increíbles Recuerda si no estás suscrito a mi canal Suscríbete para que estés al tanto de las mejores formas De ganar dinero por internet Mucha suerte y hasta la próxima